Mujeres que superaron el cáncer de seno fueron las protagonistas de la caminata de hoy para que el resto tome conciencia sobre este tema. Ellos son gente cuidando gente. Una marea de color rosa marchó hoy en Bogotá para apoyar la lucha contra el cáncer de seno. Las sobrevivientes de la enfermedad dejaron claro que el diagnóstico temprano y el autoexamen les permitió seguir caminando. Cinco años de lucha y estamos aquí presentes como unas guerreras diciéndole a todo el mundo que sí se puede luchar contra el cáncer. No teman, luchen porque por la vida vale la pena luchar. Una caminata llena de música y alegría. En esta batalla no solo las personas con cáncer salieron a las calles, sino también las que acompañan de corazón. Y no solo mujeres, también los hombres se unieron a esta causa. Lo estoy haciendo de corazón, de sentimiento, porque vamos a ganar esta lucha. Debemos apoyar al 100% esto. No debemos ser indiferentes, debemos siempre estar con ellas. Una cruzada mundial que invita a no desfallecer y aferrarse a la vida. Hoy la octava caminata recorrió por la carrera séptima desde la Plaza de Bolívar hasta la Plaza de Toros y todos juntos dieron muestra de que sí se puede.